Quiere plena presencia de policial, se van a la fuga, refaltando las pandeletas. En ese momento el 428 nos cuesta 5-7. La capa, la jefe de carro no alcanzó a bajarse del móvil cuando recibió un impacto balístico en la cabeza. No, si fueron más de 15 porque yo conté... ¿Lo agarraron? Yo conté no hay... Sí, no hay... Ariadna. No, ya les cerraron. Algo pasó para allá. No pasen por ahí. No pasen. ¡Ay, los agarraron! ¡Bien, los colegas! ¡Muéltale la cara! ¡Muéltale la cara, culiado! ¡Muéltale la cara! ¡Muéltale la cara, peor! ¡Hace la cara, concha de tu madre! ¿No te gustó? ¡Cincuenta el cabello! ¡Grábalo! ¡Míralo, cabello! ¡Muéltale la cara, concha de tu madre! ¡Sáquenle la chucha! ¡El asesino, el asesino! ¡Concha de tu madre! ¡Muéltale la cara! ¡La cara, la cara! ¡Sáquenle la chucha! ¡Sáquenle la chucha! ¡Infeliz! ¡No! ¡No le puso así la weán, no! ¡De supe! ¡Qué! ¡No! ¡No la salió! ¡A quién no le vi la cara, bien yo! ¡No! ¡Es firro! ¡Ay! ¡I tras... Va tú un carabinero.